El precio de los alimentos o el precio de todos los bienes son una consecuencia de cuestiones de la macroeconomía que tienen que resolverse. Si pretendemos parar la inflación congelando los precios, obviamente que no va a ser eso. La única forma de que los precios tengan una baja genuina es con una mayor oferta. Y precisamente este tipo de medidas no ayudarían a tener una oferta de mayor volumen. ¿Cuál sería el efecto inmediato? Supongamos, ojalá que no, pero que este tipo de medidas se concreta. Ya es un hecho, está en la práctica implementado. ¿Cuál es la primera consecuencia? ¿Cómo impacta esto en la industria? ¿Y cuánto tiempo demora esto en trasladarse también? En definitiva, ya nos pasó en otra época, ¿el menor precio al también o no? El primer resultado inmediato son los resultados de las compañías. Digo, un dato objetivo de la realidad que basta con ver el nivel de endeudamiento de datos que publica el propio Banco Central de las empresas lácteas, en ese sentido, consecuencia de la rentabilidad negativa que existe en el sector en los últimos tiempos. Eso, digamos, es inmediato. Por otro lado, trasladar esa baja a nivel de productor significa que el productor va a producir menos, porque tiene otras alternativas en el uso de la tierra. Producir menos significa disminuir la oferta de leche. Y si la oferta de leche disminuye, son menos divisas que ingresan en materia de exportaciones y menos ofertas para que el consumidor pueda pagar un mejor precio. Con lo cual, el resultado en el mediano y largo plazo es exactamente un bolso al esperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!